La selva amazónica del Cusco sigue siendo una de las menos conocidas del mundo y su diversidad y recursos se van descubriendo poco a poco iniciemos la exploración de estos majestuosos bosques llenos de misterio en el bajo urubamba a través de los andes y la furia de los ríos llegaremos hasta lo más profundo de las selvas del Cusco para descubrir los secretos de uno de los lugares con la mayor diversidad del mundo bajo urubamba el bosque de los misterios al seguir la corriente del río urubamba a través del pongo de mainique se abren las puertas a un mundo natural totalmente diferente al que se encuentra en el alto urubamba el gran río se aleja poco a poco de las últimas montañas andinas para penetrar en tierras cada vez más bajas y con menos pendiente el bajo urubamba recorrerá unos 400 kilómetros hasta unirse aguas abajo con el río tambo para formar el río ucayali el cual al encontrarse con el marañón formará el río amazonas el bajo urubamba está rodeado de densos bosques tropicales que en su mayor parte permanecen en excelente estado de conservación solo han sido alterados en los alrededores de los pocos pueblos y comunidades que se encuentran en sus márgenes o sectores donde se han asentado las nuevas industrias de hidrocarburos a pocos kilómetros del río extensos bosques intactos cubren el horizonte y las montañas bajas que son las últimas ondulaciones de los lejanos andes en época seca se puede encontrar grandes playas llenas de rocas en las márgenes del río estas rocas han sido arrastradas por el agua desde los andes y han llegado hasta aquí rodando y golpeándose entre ellas haciéndolas esféricas y cada vez más pequeñas cuanto más lejos lleguen las piedras de las montañas más pequeñas se harán hasta convertirse sólo en arena en los alrededores del amazonas donde ya no existen las rocas la corta existencia del ser humano sobre nuestro planeta hace difícil imaginar que estas tierras han ido cambiando drásticamente durante millones de años el movimiento de la corteza terrestre por actividad sísmica ocasiona ondulaciones y levantamiento de antiguos suelos que antes formaron parte del río y que ahora se encuentran a decenas de metros de altura generando estos raros paisajes labrados por la erosión y las lluvias pero existen rocas y suelos aún mucho más antiguos varios millones de años más antiguos en algunos sectores la roca antigua que usualmente se encuentra a gran profundidad llega hasta la superficie mostrando uno de los secretos mejor guardados de esta parte del continente fósiles de animales marinos en las rocas de algunos ríos se encuentran fósiles de corales de origen tropical e incluso brachiópodos animales exclusivamente marinos que fueron muy abundantes hace cientos de millones de años y hoy se encuentra aquí convertidos en roca en medio de la amazonía y a miles de kilómetros del mar hace millones de años sudamérica era muy diferente a lo que hoy conocemos y existía un mar interior en lo que ahora es la amazonía se caracterizaba por ser un mar tropical rodeado de bosques un ecosistema que subsistió por millones de años y donde la vida marina era muy abundante poco a poco se empezó a secar hasta convertirse en un desierto toda la vida marina y los bosques quedaron atrapados bajo la arena del desierto y sobre este nuevas capas de tierra se fueron acumulando luego de más de 100 millones de años el área empezó a cubrirse de vegetación hasta que toda esta parte del continente nuevamente se cubrió de bosques que actualmente crecen sobre los antiguos suelos convertidos en roca después de un viaje geológico de casi 300 millones de años los animales marinos y vegetación que quedaron atrapados bajo el suelo se descompusieron durante todo este tiempo liberando como consecuencia abundante gas natural los modernos estudios de ingeniería permiten ver lo que hay debajo de los cientos de capas de suelos y descubrir el gas atrapado dentro de las rocas hasta ahí se tendrá que perforar para alcanzar el tan preciado gas de camisea una de las reservas de energía más importantes de américa los bosques del amazonas siempre han sido hogar de una enorme diversidad de flora y fauna además de grupos humanos de culturas y lenguas diferentes que vivieron en armonía con la naturaleza desde siempre descubramos los más profundos secretos guardados en los márgenes del río urubamba y sus misteriosos bosques bajo urubamba el bosque de los misterios las fuentes de energía son uno de los bienes más preciados y deseados por todos los países del mundo si bien se busca energías limpias y renovables hasta el momento los hidrocarburos son la principal fuente energética y el gas es el combustible que menos contamina en 1984 se descubrió bajo los suelos del bajo urubamba uno de los más grandes yacimientos de gas de latinoamérica el gas de camisea que en el 2004 empezó a ser producido por plus petrol aliviando al país de gran parte de sus necesidades energéticas la tecnología empleada en camisea se considera un ícono y modelo internacional pues fue diseñada para ejercer el menor impacto en el complejo ambiente natural donde se desarrolla y mantiene prácticamente intactos los bosques de los lotes que cubren el mega yacimiento de gas a pesar de las grandes dimensiones del proyecto y existir siete pozos de explotación interconectados con la planta de fraccionamiento los varios kilómetros de tubos instalados son prácticamente invisibles en el bosque se puede sobrevolar la zona por decenas de kilómetros y ver solo los bosques en perfecto estado de conservación esto se debe a que como estrategia de conservación el proyecto no utiliza carreteras y solo el gaseoducto ha sido completamente enterrado bajo el suelo dejando que el bosque nuevamente se regenere y desaparezca casi por completo la huella dejada por el hombre dentro del bosque apenas unas estrechas trochas recorren la selva es realmente difícil imaginar que debajo de estos caminos pasa uno de los gaseoductos más importantes del mundo la única evidencia que se encuentra en la selva son los sensores que indican las condiciones del flujo de gas en las tuberías subterráneas y aún estos están situados varios kilómetros unos de otros en una secuencia de imágenes satelitales se puede observar como este proceso de recuperación termina por cubrir totalmente las trochas restableciéndose nuevamente la cobertura del bosque los bosques prácticamente vírgenes en amplios sectores del bajo urubamba han sido por siempre uno de los menos explorados por la ciencia los estudios ambientales realizados por el proyecto del gas de camisea ha llevado hasta lo más profundo de estos bosques a los científicos más renombrados en diversas especialidades para descubrir la extraordinaria biodiversidad e implementar el programa de monitoreo uno de los más completos del país con la finalidad de asegurar el cumplimiento de todas las medidas de cuidado del ambiente natural que se requiere los estudios se hacen en los lugares más increíbles de estos maravillosos bosques a muchos de los cuales se llega caminando por kilómetros mientras a otros muy alejados se tiene que acceder a través de los ríos o en helicóptero las aves son uno de los grupos más sensibles y de alta diversidad se les detecta por los cantos y avistamientos directos pero otras aves muy pequeñas y huirizas tienen que ser capturadas en redes especiales para ser registradas, identificadas y luego liberadas por la noche algo parecido se hace con los escurridizos murciélagos de los que hay pequeños y otros bastante grandes las plantas lo más abundante en un bosque tropical también se estudian intensamente así como los insectos, ranas y reptiles los grandes mamíferos son casi imposibles de encontrar en el bosque por lo que los investigadores utilizan cámaras trampa que los fotografían al pasar en sus caminatas secretas un grupo de científicos que nunca dejarán de estar mojados son los que estudian peces ellos los capturan con pequeñas redes de investigación y las muestras son llevadas al Museo de Historia Natural en Lima para su identificación el monitoreo de la calidad del agua de los ríos es fundamental pues no se debe permitir ni el menor rastro de contaminación la gente de los pueblos depende totalmente del agua de los ríos así como buena parte de la fauna nativa por lo que el análisis químico y biológico de todos los ríos del área de influencia es fundamental en un lugar con actividades industriales todos estos estudios son acompañados por nativos de las diversas comunidades cercanas que actúan como vigías ambientales la menor alteración ambiental o sospechas de contaminación será informado inmediatamente por ellos a sus comunidades y a las autoridades asegurando así que se cumplan todos los compromisos ambientales asumidos por las empresas que operan en el Bajo Urubamba los estudios científicos han encontrado que la biodiversidad del Bajo Urubamba es una de las mayores del planeta como es la vida en el interior del bosque y de los ríos en estos extraordinarios bosques Bajo Urubamba el bosque de los misterios Bajo Urubamba Bajo Urubamba el bosque de los misterios el bosque se mantiene atrapado por la niebla formada durante la noche al nacer el sol detrás de las montañas devela poco a poco los cientos de kilómetros de bosques vírgenes de las alturas de Camisea y Cachiriari una de las regiones más bellas del Bajo Urubamba con los primeros rayos del sol naciente la niebla se disipa lentamente escapando entre las ramas de los gigantescos árboles al despertar el bosque se llena de voces y cantos de sus seres que anuncian su presencia casi invisible en la densidad de la selva es solo un preámbulo de la diversidad de vida que se oculta en su interior en el Bajo Urubamba varias especies de los bosques montanos se mezclan con otras de origen amazónico de tierras bajas un ejemplo son los helechos arbóreos con especies diferentes a las del Pongo de Mainique una de las más de 60 especies que hay registradas para el Perú los bosques de las zonas altas son casi impenetrables y solo se puede pasar a través de ellos con un machete la mayor parte del territorio está dominado por un bosque frondoso y muy diverso en plantas pero hay sectores donde el bambú es dominante este tipo de bambú es conocido localmente como paca y forma enmarañados bosques donde casi no crece otro tipo de vegetación es una planta que crece sumamente rápido y alcanza más de 10 metros de altura cubriendo rápidamente los espacios abiertos y las trochas que deben ser mantenidas constantemente para que no desaparezcan esta es una de las más de 50 especies de bambú que hay en el Perú algunas especies tan pequeñas pueden pasar desapercibidas el color del bosque lo dan las flores que son a su vez el signo de fertilidad y continuidad de la naturaleza las flores son sofisticadas trampas de color aromas aromas y sabor para que los insectos picaflores y algunos murciélagos se acerquen y se impregnen del polen que llevarán luego a otras flores para polinizarla cerrando así el ciclo de vida vegetal algunas flores se desarrollan en los árboles más altos del bosque mientras otras lo hacen al ras del suelo algunas flores tienen aromas tan intensos que se perciben a cientos de metros de donde están mientras otras tienen olores secretos que solo pueden ser olidos por una especie de insecto que la poliniza algo muy frecuente en las bellas orquídeas la rara belleza es lo común y su sofisticación llega a lo extremo algunas llegan a ser tan extrañas como esta oscura gigante que sale directamente del suelo sin tener hojas o una planta visible las flores son el preámbulo de los frutos y estos de las semillas algunas saltarán al reventar el fruto otras serán dispersadas por animales y muchas serán arrastradas por el viento hasta tierras lejanas al morir las plantas y los árboles tienen que ser rápidamente convertidos en polvo y luego en nutrientes los hongos son importantes organismos por su capacidad de deshacer la materia vegetal pueden atacar a los árboles viejos y moribundos o crecer sobre los ya caídos e incluso deshaciendo hojas raíces y ramas acumuladas en el suelo otros biodegradadores rápidos y eficientes son las termitas ellas comen la madera de los troncos viejos pero no pueden digerir la celulosa por sí solas por lo que necesitan de la ayuda de protozoos microscópicos que viven en sus intestinos los protozoos digieren la celulosa liberando azúcares y otros nutrientes de los que se alimentan las termitas estiradas estos insectos construyen sus nidos en lo alto de los árboles y llegan a ellos desde sus lugares de alimentación viajando a través de túneles que construyen con acerrín de madera excrementos y salida especial logrando un material como un cartón duro e impermeable que las protege de los depredadores y las lluvias. El interior del bosque bulle de vida y actividad de insectos y otros animales que mantienen el estado de equilibrio a todo el ecosistema de las selvas amazónicas. ¿Qué tan importantes son los insectos para el bosque y para otros animales? Descúbrelo en el siguiente capítulo.